Sigamos. Venga, que me gusta mucho el salseo. Fíjate, si me gusta mucho el salseo, que nos vamos de Guatemala a Guatepeor. Con mi colega Rescue, porque me encanta el salseo. Entrevista en meeting político de Podemos. Me prohíben grabar amenazas y censuran. Vámonos, venga. A favor y contra el feminismo y machistas, ya han sido decisiones personales. ¿Estáis hablando ahora de violadores? No, 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 no. Le he preguntado que qué opina de la polémica de Irene. Uy, cara de enfadada tiene esa mujer. Creo que no debéis centrar ahí. Estamos en otra cosa. Estamos en la calle. No puedes venir a saco a entrevistar a la gente así. Pero... No, no. Estás haciendo un historial feo. No, si solo le estoy preguntando sobre Irene... ¿Compañera? Irene Montero. ¿Sobre qué opina? Y me ha respondido muy claramente. Y yo confío mucho en la compañera, pero en ti no tanto. Lo siento mucho. Pero si solo estoy preguntando cuál es su opinión. Creo que deberías cortar ya. De verdad. Pues estoy en la calle. ¿Quién eres? ¿Quién es usted? De verdad, tío. Es que estoy en estas pulseritas. De corazón, ¿eh? De corazón. Mira que yo no me quiero politizar. Pero ¿por qué me sale este ser de luz con la bandera de la república, tío? De verdad. Otro que vive hace 100 años, tío. De verdad. Otro... Ay, qué aburrimiento, tío. Treinta añeros y cuarentones viviendo hace 100 años. De verdad. Avanzad. Avanzad, tío. Avanzad. Por favor. Subiré el nivel. De verdad, por favor. Es impresionante, tío. Algún día voy a sacar a mi abuela con 88 años hablando de aquella época, tío. De las miserias que pasó, tío. De verdad, ¿eh? Y algunos hablan como si hubiera sido una época dorada. Y fue una época... ¡Guau! Bueno, la historia está ahí. Leerlo. Ya no te me dieron nada. Sin más. Uy, Dios mío. Esta gente, de verdad. Oh, no soporto de verdad esto, tío. Uy, qué señor. Soy una persona que quiero preguntar. Preguntas completamente lógicas. ¿Quieres reventar el acto? No, no quiero reventar ningún acto. ¿Pero de qué va este? ¿Quiere reventar? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Está amenazado? ¿Qué está con esto? Estoy hablando normal. Te hemos pedido que aquí no entrevistes a nadie. ¿Qué me ruego? Pero si estoy en la calle. ¿Cómo que te pedimos? No estás en la calle. Sí, estoy en la calle. ¿Estás en una calle? ¿Estás en una calle? ¿Qué ha pedido? Permiso, Podemos. No estoy en la calle. Si alguien... Y venís con mala hostia. Y se acaba ya. Si alguien no quiere participar, no participa. Se acaba ya, lárgate. Al Congreso de los Diputados, a un candidato que era el único que tenía alguna posibilidad de obtener. Madre mía, no va ni un alma a los mítines de esta gente, ¿eh? Joder. Madre mía, no va ni Cristo. Sí, cuatro. ¿De qué ideología sois? Ideología, vamos, es, digamos, de izquierdas, pero vamos, aquí la ideología es lo de menos. Lo que vale son los hechos. Entonces, si se ayuda para el reparto de la riqueza, sea lo más social posible, pues es lo mejor que hay. Luego ya cada uno que lo enganche por donde sea y... Mira, me cae bien, es un hombre mayor y no voy a castigarlo ni decir nada sobre eso. No está hablando... Está dando su opinión, ¿vale? Pero sí que digo una cosa, ¿vale? Si todavía tiene 88 años, poco sabe de la República, Antonio. La guerra empezó en el 36, haz cuentas. No, lo sabe ese hombre con 30 y pocos años. Seguro sabe más. Seguro que sí. Eso es. No personas que se acercaron a aquella época y vivieron cerca esa época, ¿vale? Eso no... Seguramente ese señor de 30 y pocos, 40 años, lo sabe mejor, el de anterior. Seguro que sí, claro. Esto me hace mucha gracia en estas cosas. Hablar de cosas que no se han vivido o que no sean cercanas a ellas. Está muy bien. Que sí, que sí. Bueno, que sinceramente, me suda un poco los cojones. Estamos en el 2023 y el pasado es pasado. Aprendamos de lo que pasó y avancemos, que eso es lo que quiero. Este hombre piensa en lo social, pero yo digo una cosa, tío. Porque claro, seamos realistas. Si este hombre tuviera dinero, empresas y todas esas cosas, quisiera que ese reparto fuese equitativo. Porque al final es como... Aquí cada uno habla desde su punto, desde su culo, ¿no? O sea, yo una vez escuché a una persona de izquierdas decir que las personas son de izquierdas hasta que tienen algo. Y ella es de izquierdas a día de hoy, con sus 60 y muchos. Pero que a lo largo de su vida lo que había visto. Y es una chica súper de izquierdas que sigue, sigue, sigue. Bueno, ella siempre ha sido el PSOE y sigue siéndolo. Pero lo dice. O sea, decía que ella piensa que a lo largo de su historia decía eso. Que era que la gente es de izquierdas hasta que tiene algo. Esto lo escuché de ella, la primera vez que lo escuché. Esa frase. Hasta que tiene una casa, hasta que tiene propiedades. Que yo no digo que la derecha sea la clave, ni mucho menos. Pero creo que al final me gustaría saber si este hombre, que yo no sé si tiene dinero o no. Pero si tuviese dinero, o cualquiera de vosotros, si tuviese dinero realmente. Y no hablo de riquezas, hablo de estar bien. Realmente quisiera eso de reparto equitativo y que todo el mundo... ¿Sabes? Eso es lo que... Tengo esa curiosidad. ¿Sabes? Y no que cada uno tenga lo que se gane. Y no que cada uno... Por ejemplo, yo soy de las personas que piensan que a mí me encantaría que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Que si tú eres un máquina, pues oye, te mereces lo mejor. Pero si eres un inútil, no te mereces lo mejor. ¿Entiendes? Eso es lo que digo. Eso es lo que quiero decir. Si tú eres un máquina, tío, es normal que ganes más que los demás. Y si no lo eres, pues ganarás menos. Eso es a lo que voy. Y eso es lo que yo quiero. Porque si yo, por ejemplo, yo quiero dejarme los cojones haciendo algo para abrirme mi propio negocio... Imaginaos, yo siempre pongo el mismo ejemplo aquí, ¿vale? Esto no es política, por favor. Esto es experiencia de mi corta vida, ¿vale? Si yo, por ejemplo, llevo unos años sacrificando ocio, amistades, ¿vale? Y un montón de cosas por el futuro de mi familia. Y si yo cojo... Imaginaos, estoy currando como un cabrón durante 10 años para tener mi propio negocio. Trabajando para otro primero, ¿eh? Y durante 10 años estoy ahorrando. Y no salgo, me lo curro un montón para ahorrar y para trabajar y abrirme mi propio negocio. Me abro mi propio negocio. Que me inflan impuestos, ustedes ya lo sabéis, cómo va a abrir tu propio negocio, ¿no? Digamos que me abro una panadería, por decir algo, ¿no? Y a mí ahora la panadería empieza a currar como un cabrón, porque cuando se abre un negocio, se echan, no se echan ocho horitas, se echan muchas más. Y ahora coges y abres y coges y la rompes con el negocio y va de puta madre el negocio. ¿Por qué tengo que ganar yo igual que mis amigos, que han vivido su vida con el mismo sueldo que he tenido yo, el mismo trabajo que tenía yo, y han decidido disfrutar ese dinero, salir, entrar, tal, y ellos siguen en ese trabajo y yo ahora, pues, hice mi propio negocio y gano más que ellos. ¿Por qué tengo que ganar yo igual que ellos? Si mi aspiración era vivir mejor, holgadamente, económicamente, y he sacrificado un montón de tiempo de ocio, de diversión, por estar mejor laboralmente. ¿Dónde queda la meritocracia? Es a lo que voy, amigos. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, sí que esto se ve poco. Ahora esto ya no se ve. Ahora la gente quiere tener un trabajo para toda la vida. Oiga, Rivas, no te pongas en el punto malo de que has tenido que darle el dinero a la familia, porque, compadre, mira que conozco a personas, ¿eh? De 20 personas que conozco de mi barrio, ni uno ayuda en casa. Y ni ha dado un duro en casa, ¿eh? Ni uno. Que tu caso haya sido así, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ponte en tesituras normales. Por eso digo, si yo me lo he ganado, me lo he sacrificado, ¿por qué tengo que ganar menos que tú? Yo he elegido un camino, tú has elegido otro. Es respetable tu camino, pero el mío también, ¿no? ¿O no? Es a lo que voy, ¿entendéis? Y yo, por ejemplo, si me decís que estoy de acuerdo que cojas a un empresario pequeño y me lo mates a impuestos, ¿eh? Yo no lo veo bien. Para abrir su propio negocio. ¿Para qué? ¿Para darle dinero a quién? Pues no lo veo bien. No, hablo del reparto equitativo social, no lo veo bien, sinceramente. Sinceramente. Voy a decir algo y sé que se me van a tirar mucha gente, encima no aquí en Twitch, pero sí que en YouTube. Vivo en Fuengirola, Málaga, que no lo debería decir. Y os digo una cosa, en Fuengirola, Málaga, en Andalucía, hay dos extremos. O currelas increíbles que te echan 12 horas diarias, 7 días a la semana y hasta 14. O vagos que papá les deja vivir en casa, les da de comer, les mantiene. Esos dos extremos hay en Andalucía. No veas la de vagos que hay y de currelas a muerte, pero es dos extremos, ¿sabes? No hay un término medio, no lo hay. Y que tú a mí me digas que el que se deja a los cuernos 12 horas tenga que tener lo mismo o ganar lo mismo que el puto vago, pues no lo veo bien. No lo veo bien. No lo veo bien, amigos, sinceramente. No lo veo bien, no lo veo bien. Sí, señor, yo soy de Belal Madera y lo corroboro. Sí, sí, en Fuengirola estamos al lado, Belal Madera y en Fuengirola estamos al lado. Y esto pasa un montón. Sigamos. Y lo pinten de lo que sea, de derecha a izquierda, de lo que sea, pero vamos. ¿Pero te consideras de izquierdas por ese hecho? Sí, indudablemente, porque si la riqueza no se reparte equitativamente, cada vez habrá más problemas. Y no es que... Es que yo pienso que, de verdad, desde el respeto máximo a esta persona, podría ser mi padre, seguramente, él pensará en los mega ultra ricos, ¿no? No, no, espérate, es que yo quiero entenderlo. Supongo que él pensará en los mega ultra ricos. Que la finalidad de una persona mega ultra rica es seguir acumulando riqueza, ¿no? Para tener, pues, para lo que quiera él, ¿no? Pero es que eso es respetable, amigos. Es que es respetable, tío. Es que es así. Es que es respetable. Es que no sé. Es que si yo aspiro a algo y lo busco y lo peligro, Lucho, no tengo por qué tener lo mismo que tú que aspiras a otra cosa, tío. De verdad, lo digo de corazón. Y luego voy a deciros una cosa. El rico no paga más. O sea, el rico mega rico tiene muchos beneficios. No penséis que a una persona mega rica se le va a atacar. O sea, realmente, si pensáis que Amancio Ortega paga un 48% de sus ganancias anuales, estáis tontos. A saberla de tratados que tendrá Amancio, por decir Amancio, digo cualquiera. No digo Amancio, vale, a mí, ya ves tú. Amancio me parece un ejemplo a seguir, sinceramente. Cualquiera. Esa gente, esas megafortunas, ¿realmente creéis que pagan los porcentajes? Porcentajes, digo, ¿eh? No dinero, porcentajes. Que paga un autónomo medio de, por ejemplo, Hidalgo Arreglos y Costuras, que hay aquí atrás. Pone Hidalgo Arreglos y Costuras. ¿Pensáis que el porcentaje de Hidalgo Arreglos y Costuras lo paga igual el Amancio Ortega? Ni de coña. ¿Cuánto puede ser el 25% del dinero de la ganancia en un año de Amancio Ortega? No sé. Voy a decir una cifra baja. Baja, baja, muy baja. ¿100 millones de euros? Por abajo, lo estoy diciendo. ¿100 millones? Serán mucho más. ¿Realmente creéis que a Amancio Ortega de esos 100 millones les da el 20%, que le pertenecería pagar el 50%, pero bueno. ¿20 millones de euros le va a dar a Amancio Ortega al gobierno español? Por favor. De verdad. A la hacienda española, perdón. Ser sensatos, tíos. Que sí. Aburrido, gracias por lo que dice. Estoy diciendo que la gente no piense que a las grandes fortunas, luchen por lo que luchen, les van a pegar un gran sablazo. Que aún así, un multimillonario paga lo que todo el chat a la vez, de personas normales, no pagaremos todos juntos en una vida, tan solo en un año ellos, ¿vale? Eso para empezar. Pero que, o sea, de verdad, simplemente por los trabajos que generan, los tratados, todo, todo, todo lo que... No. Olvidaros, amigos, olvidaros. De verdad, por favor, olvidaros. No. Así que dejar de crear esa guerra ricos contra pobres y tal, porque esto es diferente, de verdad. Y no soy un experto de la materia, pero es sentido común. Y de verdad, no estoy metiéndome con este hombre, ¿eh? Os lo digo de corazón. No estoy atacando a este hombre, ni mucho menos. Como dos hombres de izquierdas, ¿os gusta, os disgusta el Ministerio de Igualdad? El Ministerio de Igualdad está bien. Pues aquí lo importante es los derechos de las mujeres, que han estado siempre, llevamos un montón de siglos, pero bueno, la mujer... Habláis en el pasado, tío. Habláis en el pasado. De verdad, yo no tengo nada que ver con Cristóbal Colón y lo que hizo en Latinoamérica. Yo no tengo nada que ver con lo que hizo Franco. Yo no le debo nada a esa gente de mierda. Por favor. Dejar de vivir en el pasado, tío. Ya sé que la mujer ha sufrido en el pasado. Y los hombres negros... Y los... Perdón. Y las personas de color... Negras. ¿Qué coño de color negras? Ya lo sé. Pero háblale cómo estamos hoy, tío. Dejar de vivir en el pasado. ¿O qué pasa? ¿Que tengo que hacer una reverencia por lo que han sufrido las mujeres en el pasado? ¡No! ¡Por favor! ¡Ya vale, tío! ¡Avancemos! Todo el mundo sabemos que en el 50, en el 60 y antes... A lo largo de la historia la mujer ha estado como tres escalones por debajo. Pero a día de hoy, ¡no! ¿Por qué lucha este Ministerio de Igualdad? ¡No, en serio! Es que luego se me tacha a mí como que yo odio a las mujeres. ¡No me jodáis, tío! ¿Que hay cosas que mejorar de la sociedad española respecto a la mujer? ¡Sí! Pero ese ministerio no vale para nada. Ese ministerio no va a arreglar nada. No va a arreglar nada, tío. O sea, al revés, lo ha empeorado. Ha creado un odio entre hombres y mujeres muy vastos, tío. Ahora todo es hombres contra mujeres. Yo no quiero esta pelea de s***os, tío. Digo en serio. No quiero esa pelea. Yo no odio a las mujeres. Siempre ha estado en segundo plano. Entonces la igualdad... ¿Actualmente también? Sí, sí. Sí, sí. ¿En qué aspectos? Bueno, pues en el aspecto, pues si te pongo el ejemplo con rubiales... No... Usted tenía precio. No, no, no... ¿Con rubiales qué? Una mujer en sus 30. Lesbiana y jugando al fútbol. Hace 20 años no se veía eso. Creo que el ejemplo que estáis poniendo es horrible. Tiene una libertad que no se ha tenido nunca. Y por favor no vengáis a decir ahora, troglodita. Te estás agarrando cosas. No es la verdad. ¿Realmente creéis que Jenny Hermoso se siente oprimida por algo? Si vive en totalmente libertad como cualquier persona de este país. Por favor. Cumple con todos los cánones que hace 30 años sería... Vamos. Llena de tatuajes. Homosexual. Y jugadora de fútbol. Por favor. De verdad, tío. Es que esto es horrible, compadre. Pero de verdad, ¿cómo hay gente que piensa así? Y mira que no veo bien lo que dice Rubiales. De verdad, lo veo horrible. Pero en serio. Si yo creo que tú ves a Jenny Hermoso y dices... Es el símbolo de la libertad de la mujer. De cómo hemos avanzado en esta... En esta España, tío. Al ver a Jenny Hermoso te dices... Qué bien. O sea, hemos avanzado un montón. O sea, la mujer puede ser lo que quiera ser. Y a la vista está con Jenny Hermoso. Por favor, de verdad. Pero que la igualdad no existe. Entonces tendrá que existir la igualdad. No hay igualdad actualmente entre hombres y mujeres. No lo hay. O sea, vamos... En rasgos generales que le afecten a millones de mujeres actualmente. Si vas a la universidad, ¿cuántos catedráticos son mujeres? Un 20%. No te puedo creer. ¿Y quién le impide ser catedrático a una mujer? ¿Y quién le impide eso? De verdad, ¿qué es esto? Te vas a las empresas. ¿Cuántas directivas hay? ¿Me entiendes? Y todo eso es algo que es latente. Está ahí grabado y, bueno, pues a la mujer siempre es una... Es que esto no es verdad, tío. Cada día hay más personas dirigiendo empresas. Mujeres, perdón. El otro día estuve en el Mediamarkt y en el Worte, perdón, en el Worte que no me llamaron, no me acuerdo, que me equivoco los dos. Y solo había mujeres atendiendo, solo había mujeres, no había hombres. ¿Qué problema hay? Ninguno. Porque yo no miro si tienen pito o tienen nada, miro personas, de verdad. La que se arriesgue a sustituir a Irene Montero en el Ministerio de Igualdad lo lleva crudo. Lo lleva muy crudo. Porque ha puesto el listón muy alto. Lo ha puesto tan alto que no hay nadie que le iguale. Entonces, ahora le pregunto, ha habido una polémica con Irene Montero que le han echado en cara a la ley solo si es sí. Lo conocerá, ¿no? El tema de que han rebajado las penas, han escarcelado a abusadores y violadores. Todo demostrado. ¿Qué opina de eso? Pues se ha demostrado además, se ha demostrado además por juristas importantes como Martín Pallín y otros, y constitucionalistas, que es falso, que es falso. Que en todas las leyes, al principio, sobre todo si la derecha, si los que tienen el poder no están de acuerdo, van a intentar por la vía de... Que es mentira, es impresionante. Por la vía de los manejos, de tirarla abajo, pero está demostrado que en absoluto era... No se han rebajado las penas ni se han escarcelado. Es más, han sido decisiones particulares de unos jueces fascistas, de unos jueces que ya tenían tomada de antemana una decisión. Esto es horrible, tío. Es horrible, amigos. ¿Eh? A favor de la... Y contra el... ¿Veis lo politizado que está todo el mundo? ¿Lo veis, no? No hay sentido común. Da igual. Pero igual que si te vas al otro bando, ¿eh? No hay sentido común. Feminismo y machistas ya han sido decisiones personales. ¿Estáis hablando ahora de violadores? No, 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 no. Le he preguntado que qué opina de la polémica de Irene Montero. Creo que no le debéis centrar ahí. Estamos en otra cosa, estamos en la calle. No puedes venir a saco a entrevistar a la gente así. Pero... No, no. Estás haciendo un historial feo. No, si solo le estoy preguntando sobre Irene Montero. Justo. Sobre qué opina y me ha respondido muy claramente. Y yo confío mucho en la compañera, pero en ti no tanto. Lo siento mucho. Pero si solo... ¿Y a quién le importa en qué confíes tú? Lo estoy preguntando cuál es su opinión. Creo que deberías cortar ya, de verdad. Pues estoy en la calle. Claro, bueno, pues vale. Pero no vengas con preguntas incisivas. ¿A ti qué te importa? Tiene que aquí. Fuera. No, ha sido incisivo. Solo le he preguntado... No están hablando contigo. Fuera. Ha preguntado qué opina de la polémica y me ha dicho ella, pues yo opino... Yo en la compañera creo. ¿Pero qué? No creo en ti, en ella. Lo siento. Estamos hablando de república y monarquía. Ya, y yo estoy preguntando otras cosas relacionadas con Podemos. Tú vienes a investigar. ¿República y monarquía? Sobre Podemos. No, investigar no. Yo no soy investigador. No es el sitio. No molestéis. ¿Cómo que es? Pero si solo estoy preguntando. De verdad, ya. Creo que ya, tira la copa. Creo que es mejor que lo dejemos. Pero si solo he preguntado sobre Irene Montero. Bueno, está muy claro, ¿no? Sí, me lo ha dejado claro. Además, me ha gustado mucho su opinión. El fascismo, decían, ¿eh? El fascismo. Me ha dicho que no ha sido ella la culpable, ha sido los jueces fascistas, machistas y demás, y que ha sido premeditado, ya está, y respeto su opinión. También le he preguntado, también le he preguntado. ¿Tenéis otros medios para investigar? No estoy investigando, estoy, estoy... Si sois la universidad y queréis investigar, no sigas grabándome, además. Si me da igual. Yo no quiero ser famosa. No sé tú. Yo no quiero ser famosa. Pero se acabó. Se acabó. ¿Pero qué se acabó? Pero tira aquí. Si quieres saber algo de Podemos, llamas a la dirección y pregunto. No, pero estoy preguntando a la gente sobre cultura y demás. Bueno, pues lleva una identificación de prensa. Pero si solo estoy preguntando. Y además, te pones una identificación de prensa. Pero si no soy de prensa, simplemente soy una persona, un... Pues ya está, de verdad, ya está. Si solamente te... Pero si... Solo te he dicho que lo dejemos. Pobre chaval, pobre Rescu en este... A ver, pobre, yo sé que él va buscando la polémica y todo esto, pero... Que no me grabes más, de verdad. Que no soy famosa. Pero quítate. Si no quieres que te grabes, quítate. O sea, ¿qué me está pidiendo? Que nos digáis dónde se va a publicar. Pero si estoy en la calle. Eso me lo tendrá que... Me hace gracia, tío. De verdad. Rescu... Te voy a pedir... O sea, no sé si me vas a escuchar, ¿vale? Cómo me encantaría grabar contigo, tío. De verdad, ¿eh? Cómo me encantaría, tío. Hay que pedir la persona a la que entreviste. Justo. Eso sí, señor. Pero vamos a ver, bueno, pues te acompaño yo y se lo voy diciendo a las personas que... Me tiene que acompañar estando en la calle. Sin ningún tipo de problema, o sea... Me van a acompañar que hay que... La gente que hace preguntas. No hay libertad de expresión. Yo no puedo preguntar a una persona que se acerca. Sí, ya lo veo. Me tiene que acompañar y le tengo que enseñar mi insignia. Pero también la gente suele saber hacia quién está. Vale, pues a esa persona si me lo pide, yo se lo daré. Y estoy en obligación en dárselo. En la calle me parece lo más... Oye, yo no estoy prohibiendo. Déjame en paz. ¿Compañeros y compañeras te quiero decir? No es compañeros y compañeras. Son gente individual que viene voluntariamente y algunos querrán participar y otros no. Ya está. Me estáis diciendo unas cosas alucinantes. Esta es la honestidad. ¿La honestidad de no dejarme grabar en la calle? Esto lo podrás... Ah, muy bien. Hombre, pues esta es la honestidad. Es la honestidad de no dejarme grabar en la calle. Yo, 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 yo... Pero ¿quiénes son estos? Sí, oye, ¿verdad qué es esto? Que entiendo que esté... A ver, si fuera en un sitio privado, ¿ok? Que ahora le dejen grabar a este hombre, por supuesto. Lo entiendo perfectamente. Que él va buscando la controversia, lo entiendo. Pero está en la puta calle, ¿sabes? Como persona privada... Me dices que tengo que... No te doy permiso. Que no me das permiso en la calle. No, 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 no. Me río en tu cara, sinceramente. Y entre en la cara de... Hombre, que me digas si puedo grabar o no en la calle, me río en tu cara. No te estoy diciendo que no puedas grabar. Sí, me estás diciendo que me vas a acompañar. Si estuvieras poniendo un trípode, tendrías que pedir... Es que no hay trípode, es que estoy en la calle. Lo que te estoy diciendo es que una persona, un periodista, un periodista o alguien que quiere ser periodista... Yo no quiero ser periodista, quiero preguntar a la gente para algo particular, ya está. ¿Y tú quién eres? ¿Quién es usted? Yo soy una persona que quiero preguntar preguntas completamente lógicas. ¿Quieres reventar el acto? Yo no quiero reventar ningún acto. Me está amenazando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy hablando normal. Simplemente estoy preguntando. ¿Qué pasa? He preguntado a dos personas. He preguntado a dos personas. Pero mira, 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 mira. Mira este, tío. Mira este. Personas sobre el tema... Tranquilo, dice. Míralo, tío. Tranquilo, mira este. El tema de la república y la monarquía. Madre mía, tío. Qué miedo. Porque son monárquicos o republicanos, acá está. Así es que... Mientras habla con vosotros, sigue. Hombre, por supuesto, me está amenazando este señor. Pero bueno, estamos locos. Me está amenazando. ¿Cómo que no? Corta tu grabadura. Me has engañado. No te he engañado. Estoy en la calle. Además, es que estoy en la calle. Perdona, te hemos pedido que aquí no entrevistes a nadie. ¿Qué me recogió? Pero si estoy en la calle, ¿cómo que te pedimos? No estás en la calle. Sí, estoy en la calle. Estás en la calle que ha pedido permiso Podemos y venís con mala hostia y se acaba ya. Si alguien no quiere participar, no participa. Si se acaba ya, lárgate. Hay gente que ha querido... Es que se te oye mucho. Ya, pero si es ella. Si es ella, ¿no? Yo quiero que no esté aquí. Si alguien está enfermo, nadie tiene ninguna duda que se le tiene que atender en el hospital, ¿no? Si no está en el país, si no está en el país, si alguien está enfermo, nadie tiene ninguna duda que se le tiene que atender en el hospital. Esa es la encuesta de nuestro pueblo, la democrática, la que no estamos impuestos en el hospital. Una pregunta, ¿todo el artículo 18? ¿Eso es que dicen trasleídos? No, no, no. ¿Qué pone? ¿Que no puedo grabar en la calle? No, pero que da el derecho a la honor y a la propia imagen de todas las personas. Sí, pero las personas a las que he grabado me han dado su permiso. Yo estoy en un sitio público. Al del meeting, al del meeting, ¿eh? Con los de Lela, ¿qué? Con los de Lela, ¿qué? Porque la habéis rechazado una o dos veces ya. A mi amigo Jordi, ¿eh? Con los de Lela, ¿qué? A los de Lela nos importa, ¿eh? Cacho de mierdas. Eso nos importa a los de Lela, ¿eh? Pues ojalá todos, 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 todos aquellos que han rechazado los de Lela, ¡ojalá tengáis Lela! Muy cerca vuestro. ¡Ojalá! Sí, de verdad lo digo. ¡Ojalá! Sí, sí, lo digo de corazón. Así veréis lo que es. ¿Vale? Os lo deseo. A todos y cada uno que votáis en contra de la ley de Lela. A todos y todas. ¿Vale? Ya lo sabéis.